¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos con el tan esperado GTA San Andreas Cleomog o Menú Cleo. Sí, en este video aparte de estar jugando este maravilloso título, el cual es el GTA San Andreas, y claramente qué podemos hacer con el Menú Cleo y todas sus funciones, también les mostraré ciertas características que este tiene que seguramente les va a gustar a todos ustedes. Primero podemos iniciar una partida sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ya que el juego lo podemos jugar sin ningún problema también, podemos jugar todas sus misiones, aparte de eso también lo podemos configurar en opciones, no hay ningún problema en cuanto a eso, podemos redefinir controles, también configuraciones del juego, de pantalla, lo pueden colocar en gráficos súper altos y aún así les va a correr de manera fluida, no se les va a pegar, va a estar bastante bien el título. ¿Y por qué les digo todo eso? Para aclararles por si tienen alguna duda, si es que les podría funcionar también el apartado de opciones y también el apartado de misiones, que sería el juego como tal. Les va a funcionar absolutamente que todo, lo pueden cambiar de idioma, obviamente en la configuración de idioma y todo lo demás. Vamos a iniciar una partida para que vean que podemos utilizar el Menú Cleo sin ningún inconveniente. Desde el principio nos aparece la primera cinemática que vendría siendo la de CJ en el aeropuerto, vamos a adelantar esto ya que no nos incumbe por los momentos. Lo que nosotros queremos ver en este video es como tal, es el Menú Cleo, las funciones y si funciona de manera correcta. Como ven el juego está totalmente bien, es como si tuvieran el juego del GTA San Andreas sin ningún inconveniente, todo normal, en donde pueden pasar las misiones y todo eso en sí. Me va a montar en la bicicleta para que vean, voy a poner estos botones y podemos darle sin ningún problema. Como ven, aquí me está corriendo de manera fluida, va bastante bien con la configuración en gráficos en alto y por lo tanto lo puedo jugar sin ningún inconveniente. Me preguntarán cómo es que se hace para nosotros colocar el Menú Cleo, o sea para que nos aparezca en la pantalla. Para nosotros poder hacer eso, que vendría siendo mostrar el Menú Cleo en la pantalla, tendríamos que deslizar nuestro dedo en el centro de la pantalla hacia abajo. Es simple, ponen su dedito en la pantalla y deslizan hacia abajo en el centro de la pantalla. Así tal cual como yo hice. Ponen su dedo en el centro de la pantalla y deslizan hacia abajo. Una vez hayan hecho eso, les va a aparecer este hermoso menú, en donde tenemos diferentes opciones que podemos utilizar en el Menú Cleo. Como ven son varias, tanto la apariencia, el cambio de ruedas, el clima, vehículos, armas, el nitro, la primera persona, protección, el protección es cool, ya que te aparecen como guardaespaldas. El seleccionar hora, la misión y también tenemos muchas, muchas más. Y lo bueno en este caso es que podemos agregarles más scripts. Los scripts vendrían siendo como que las opciones que tenemos en este Cleo Menú o Menú Cleo. De verdad tenemos bastantes, tenemos varias, pero si ustedes quieren colocar más, lo pueden hacer sin ningún problema y sin ningún inconveniente. De verdad que me parece una totalmente locurita esto, o sea que me parece que está excelente. Ahora, para comprobarles que funciona perfectamente, primero voy a utilizar la opción que dice protección. Una vez que seleccionen lo que dice protección o la opción que ustedes quieran, simplemente tienen que apretarla con su dedito. Vamos a apretar protección y como ven ya tengo protección, tal cual. Cabe destacar, se los digo de una vez, que este menú Cleo les va a funcionar en las diferentes versiones de Android. Así ustedes tengan la versión de Android más reciente que es la que tengo yo, que vendría siendo la 14. Y si sale la 15 o lo que sea, les va a funcionar. Como ven, funciona perfectamente, no se buguean, no se pega. Por lo tanto, les va a ir bastante bien. Vamos a colocar otra cosita en el menú para que así vean que funciona perfectamente. Voy a colocar generar vehículos. Ok, vamos a apretarlo. Vamos a ver qué vehículos tenemos en pantalla. De verdad tenemos bastantes, voy a elegir ese. Lo elegimos y listo, como ven, vehículo generado. Vamos a montarnos para que vean que funciona perfectamente. Nos montamos y vamos a empezar a pasear con nuestros guardaespaldas o la protección en este caso. Ok, como ven, ese vehículo se ve hermoso. Y nuestros guardaespaldas disparando allí, de todo. Perfecto. Así que bueno amigos, acá les dejo el video. Ya prácticamente les di la presentación. El menú Cleo funciona perfectamente, de verdad se los recomiendo. Por lo tanto, cuando ustedes quieran divertirse y jugar de este hermoso título. Pasar sus misiones y colocar diferentes opciones que tenemos en el menú. Va a parecer perfecto porque les va a ir de manera muy fluida. No se les va a pegar, no se les va a buggear. Por lo tanto, van a disfrutar bastante. Y bueno amigos, prácticamente este va a ser todo el video. Recuerden suscribirse, darle manito arriba. Seguirme en mis redes sociales que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.